En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a facilitar el encuentro con Dios a los demás, a hacernos como niños, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Trajeron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. ¿Cuánto tenemos que aprender de la inocencia, de la espontaneidad, de la caridad sin tacha, de la solidaridad sincera y desinteresada que manifiestan los niños? Tenemos sin duda que aprender de ellos si queremos llegar un día al reino de los cielos. Pero no solo eso nos dice Jesús hoy día. Tenemos que facilitar y promover, animar la fe y acompañarla para que los niños puedan acercarse a Jesús. Vivimos en tiempos de una sociedad tremendamente secularizada, que también por comodidad hace que las nuevas generaciones, en especial los niños, no conozcan a Dios porque sus papás no tienen tiempo, porque sus papás no les enseñan a rezar, porque sus papás, menos aún, los llevan a misa un domingo. Hay otras prioridades y los niños crecen como pajaritos. Dejar que los niños se acerquen a Jesús no es imponerles la fe, pero es animarlos. Y así como un buen papá se sacrifica un sábado por la mañana para llevar a sus niños a entrenar y el domingo probablemente a jugar un partido de fútbol y es su primer e incondicional animador, entrenador y barrista, así también preguntémonos ¿qué tanto acompañamos a nuestros hijos en el camino de la fe? Y quien ni siquiera hace esta tarea en las dimensiones seculares difícilmente lo hará en este ámbito espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María aprendamos este camino de acercarnos y de permitir que los niños se acerquen a Dios y ella que es madre nos ayude en esta misión. Que por su medio les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.